El amor en el hielo Si encoge su hueva Esta pareja, no, era una pareja de alpinistas que van a Guaraz Y quieren pues escalar el nevado de Guaraz Como era tan alto un pata agarra su pico y su soga Y comienza a escalar el nevado Pico, soga, pico, soga Los dos iban subiendo pico y soga Cuando en eso ya estaban llegando a la cumbre Cuando el que iba atrás se resbala y se cae al abismo Y uno se queda colgado Y le comienza a llamar al que está abajo ¡Javier! Debajo le contesta ¿Qué? ¿Estás bien? ¡Sí! Voy a aventarte una soga Lo avienta la soga y le dice ¡Agárrate con las manos! El de abajo le dice ¡No puedo! ¡Sujétate con los pies! ¡Tampoco! ¡Abre la boca y muerde la soga! El de abajo abre la boca y muerde la soga Y el de arriba le comienza a jalar ¡Pla! ¡Pla! Ya estaba llegando a su lado y le dice ¡No vayas a hablar! ¡Ya! Son cosas de la vida, amigos Ahora recordemos, ¿no? Que lindo estuve en Chincha ¡Uy, que linda tierra! Los chinchanos son morenitos, negritos ¿Por qué no decir quemados? ¡Comodridos! Bueno, dice que tiene un pata, un negro, ¿no? Un negro que va caminando por la... ¡Cabolizado! Va caminando por la ciudad Y justo pasa por la puerta Hay una casa Y había un mono Que estaba abajo, pues No estaba jugando el monito ¡Bajo su cacho! Y el monito Miraba porque el negro pasaba Y le empezaba, pues, a molestar Decía ¡Negro tarado! ¡Negro cabro! ¡Negro sonso! El negro le quería agarrar Y el mono ¡Bush! Se escapaba Ya que el negro se quedaba y compra Al otro día Pasa justo a la misma hora Y el mono de nuevo lo molesta ¡Negro cabro! ¡Negro sonso! ¡Negro tarado! Ya que el negro asado ¡Bando! Quiere agarrar al mono Y el mono ¡Bum! Se escapa Al tercer día Igualito Hasta que cierto día El negro se había demorado De pasar a esa misma hora Se había hecho tarde el negro Y cuando justo Pasa como a las Seis de la tarde el negro Pues ya oscurito casi ya Y al pasar El negro se da cuenta de que El mono Se había quedado dormido Estaba jato el mono Estaba roncando Estaba durmiendo el mono El negro va despacito Agarrar al mono Despacito Lentamente Llega al lado del mono Lo agarra del pescuezo ¡Pla! Y el mono se despierta y grita Y el mono se despierta y grita ¡Suéltame, negro! ¡Suéltame! Y el negro decía Así que me estabas esperando Y como me hice tarde Te has quedado dormido Y no me has jodido Ahora jódete Ahora jódete Ahora jódete Mono baboso ¡Joder! Ahí el mono le echa vuelta ¡Ve negro causita! Te prometo ya no joderte Lo que te jodete Todos los días Todos los días Negro cabro Negro tarado A ver ahora molesta Saca así que el negro Agarra un machete Y le huele el rabo al mono ¡Pla! Y el mono comienza a gritar ¡Negro! ¡Negro! ¡Mátame, negro! ¡No quiero vivir así! ¡Mátame, negro desgraciado! ¡Mátame! ¡No quiero vivir así! Y el negro le decía Pero si ya te corté el rabo ¿Ahora para qué te voy a matar? ¡Mátame, negro! ¡Por favor, mátame! ¡No quiero vivir así! Y el negro le pregunta ¿Y por qué no quieres vivir así, mono? Es que no quiero aparecerme a ti ¡Gracias!